Humilando interesadas en Brookhaven, parte como 4 creo Pues la dinámica es la siguiente wey Voy a llegar con una dama y le voy a sacar este cartel que dice busco NB Y si me dice que no, le sacamos el surotoneado loco Y luego, no esperate, oh, oh no, esta me lo quieres robar Hey, regresate, chingada madre loco, bueno ahorita sacamos otro no hay pedo Ay, aquí hay una dama loco, mira luego luego coronando Hola, no gusta ser mi NB Mira, viste, luego luego la elegancia, primero que todo, con elegancia, con respeto ¿Qué? ¿Cómo que qué? No tengo cambio, ¿cómo que no tienes cambio de qué? ¿Cambio de qué? Si te estoy diciendo que busco NB, no que busco dinero Ponte seria o te bananeo No, va a tocar sacarle el Lamborghini wey Ahí viene mi NB Ah, no mames, esta casada wey En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Oh mames loco, es papa casada Oh mames, nos chingaron Oh, nos van a romper el hocico loco Pero aquí lo esperamos, nos agarramos a p*** con el NB loco, le ganamos El macho Oh mames loco, ya llego el NB wey No, ya vale, madre Oh, es policía Oh mames, ahí viene una dama wey, ahí viene una dama Ey, ey, párese, 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 párese Le tengo una propuesta Eh, eh, ¿quiere salir conmigo? Oh mames loco, mira, está ahí en perra su bicicleta de Lamborghini y todo el pedo wey Ay, ¿qué pasó? Me adoptan No, no, ey No niña, no, yo te gané Yo la vi primero, no, hazte pa' allá Ay, mira, ahí viene su papá ¿Estás bruto o qué? ¿Por qué? No, estoy azul, pero es que así es mi color Obviamente no Ah, ¿y por qué? Ah, ¿segura? Me va a rechazar Pásenme el número de bizarraco y le voy a hacer una tiradera Para pelotocinos como tú Hola, guapetón No mames, loco Me... Ay, no mames Mira, así son todas wey, está bien Nada más porque ese wey tiene peinado así como de mango chupado, ¿no? Ay, le va a dar un beso Ah, no mames Está bien, yo me llevo a la morrita, yo la adopto Ah, no, espérate, le tenía que sacar el Lamborghini Bueno, le saco el Lamborghini con todo y morrita, ¿no? Vámonos, mija, no te juntes con esta chusma Súbete, mija No, bajen a la señora, bajen a la señora No, aquí no la queremos Espérate, ¿cómo la bajamos, wey? ¿O no se quiere bajar? No, se quiere bajar ¿Era de qué? Pinche señora grosera Era WhatsApp ¿Qué? ¿Cómo que WhatsApp? Como el meme Espérate Ay, 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 cobrón Viste, casi me autoatropello No, ay, ¿qué es esa señora? Yo no la quiero Mi carro Espérate, espérate Ey, ¿a dónde vas? No, sobre mi cadáver Te lo llevas sobre mi cadáver No te lo lleves, zorro No, ni avanza, ¿viste? Me la hice bien, wey Vámonos Vámonos, mija No te juntes con esta señora Trae piojos, trae piojos Mira, wey, aquí hay una reunión de buchones, loco Déjame, le robo a su novia, wey Mira, a esta Espérate, espérate Ahí le pongo el cartel Ay, ay, espérate Ay, cabrón Me llevo su carro, me llevo su carro Ay, ya me reconoció un buchón, wey Me voy con los buchones, loco Con el peso pluma Espérate, espérate ¿Hola? Ay, cabrón Espérate, me sacó un arma, wey Robames Me está apuntando con la pistola, wey Esa no es nerf o nada, no Esa sí, esa sí, me Uy, imagínate Vámonos, loco Oh, no Con los buchones, no, wey Fuga Algunos centímetros más tarde Oh, vámonos, loco Me quieren robar los buchones, wey Me quieren llevar a su casa buchona Me quieren volver buchón, loco No, espérate Ya vale madre, wey Mira el perrote que trae, wey Minche perrote Está más tieso que nada, wey Ay, cabrón Se está quemando esa señorita, wey Échenle agua, no Ay, hay una dama, wey Hola Ey, ey, señora, señora Acepta ¿Quieres salir conmigo? Eh, soy bueno, trabajador Y me baño cada semana Hola, ¿cómo está? Eh, me adopta, sí, pero Pero así como NB, no Ay, ay, cabrón Me dijo que sí, loco A huevo Fuga Ah, no, es para acá Vamos a mi casa Pa' que vean, loco Sugar y todo Me va a llevar a su vivienda Vámonos, loco Mira, quédate donde te traten como rey No como wey Ay, cabrón Mira Tiene departamento Tiene su penthouse, loco Pa' que vean, wey No, pa' que Me van a tratar como rey aquí Todo el pedo ¿Qué, qué? Ay, mira, me va a costar Sabe que estoy cansado, wey Me quiere dormir y todo el pedo ¿Qué? Aquí sucederá la magia Ah, cabrón ¿A poco eres fan de Harry Potter? ¿O de qué hablas? ¿De qué magia? No me digas que tú eres sobrina de la bruja del 71 Oh, ya valió madre, loco No, me sa... Bueno, mientras me mantenga todo bien Ay, cabrón Mira, groserota, wey Luego, luego No, no, no se va No digas grosería, señora Por favor Esto es un canal De Dios Vamos a hacer cositas Ah, cabrón ¿Cómo que cositas? Así cositas como manualidades Y así videos para YouTube de manualidades ¿De qué hablas, señora? Por favor, me está confundiendo Me confundí yo No ¿Sabe qué? Sálgase de mi casa No, es que no es serio, wey Sálgase de mi casa, señora Usted me está confundiendo Estás bien, wey Sálgase de mi casa Ay, cabrón No mames Ay, qué pedo Traspasó las paredes, wey No mames Te dije que si era bruja, loco Oh, qué miedo Vámonos Oh, fuga, fuga Sigan viendo Mira, wey Mis antenitas de vinil Están detectando una presencia Ay, ay, ahí está Ay, ahí hay una dama A ver, espérate Pero está dormida No, no creo Ay, está despierta A ver, voy a llegar Hola, hola Buenas noches Eh, eh, eh ¿Quiere ser mi bitufa? Eh, hola A la madre Tiene cara como de sorpresa, ¿no? Como que la sorprendí ¿Qué? ¿Qué? ¿So? Ja ¿Cómo que no? Por favor Eh, ¿cómo que no? Ok, ok Está bien Esto es un lugar nice ¿Cómo que nice? Como bonice, ¿no? O sea, como el bonizote misterio Vete, chusma ¿Cómo que chusma, loco? No Valió madre Vamos a sacarle el Lamborghini Ahí está Vámonos 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 Ah, cabrón Se subió mi Bugatti Ay ¿Cómo que fue, bromis? No, no Bájate Bananeada Bananeada No, no Yo te quiero mucho No, no Adiós, adiós Goodbye Le digo ole Ella me dice goodbye No, no, no Yo no te quiero Yo no te quiero No, no, no Para toda una vida Para toda una vida ¿Qué? Oye, se me está descomponiendo el carro, güey Va bien lento No, no, no Vámonos Ahí déjenlo, güey Como que se le poncharon la rueda No Un pedo Ay, se lo roba, güey No Se roba mi coche Ey, ey, no No mames, loco El primero Y ya valió madre, güey Me robaron mi Lamborghini Pero no hay pedo Vamos a poner al Ah, Juan Carlos No, güey Tú no juegas Ah, este sí, güey Este sí Mira Ahora le sacamos este, loco Le sacamos este Porque el otro no lo robaron Mira Oh, ahí ven llegando una morra Hola, hola Ey, se están solicitando pitufas No quiere ser mi pitufina Ah, 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 cabrón No mames Ay, desapareció Se la llevaron los extraterrestres No, se la llevaron los alienígenas Como quien dice Se la tragó la tierra, güey Chingada madre, loco No mames No Ahora, ¿qué hacemos? Vamos, pues vamos a buscar otra, güey Roblox Broma sale mal Oh, güey, pupate, no Vamos llegando acá a la escuela, güey Vamos a ver si encontramos algo Aunque, es que, no mames No veo nada, loco Oh, no mames Ahí hay una dama estudiando Hola Hola No quiere ser mi pitufa Hola Mira, está bien sonriente, güey Eh, oh, hola Sí Oh, co Dijo que sí Dijo que sí Roblox Broma sale con éxito, loco Vámonos, vente Te llevo en mi Ferrari Vente, vente, vente Vámonos en mi Ferrari Ahí está, güey A huevo, vámonos, súbete Ah No mames Eh, la atropellé, güey No, no Vámonos para el hospital No, valió madre No mames Córrele Córrele, güey Vámonos No, güey Chingada madre Oh, perdóname, por favor Perdóname No fue mi intención Fue un accidente Te lo prometo que fue un accidente Ya vamos llegando acá con el Dr. Simi No te preocupes No, no, perdón, perdón Ya, ya, tranquila Ya llegamos, ya llegamos Ay Chingada madre No la atiné No Eh, ay Eh, no No, güey Definitivamente Hoy no fue nuestro día, güey No, vámonos, vámonos, vámonos No, no, no Ya, ya no quiero nada Mejor vámonos Algunos centímetros más tarde Perdóname, por favor Te lo prometo que fue un accidente Mira, te traje rosas Regresé por ti No Perdón, perdón Bueno No Está bien Está bien Lo entiendo Ok, lo entiendo Adiós Perdóname Adiós ¡Hombre, loco! Ya iba yo a buscar una dama Me vine acá donde está el yate Para ver si encontraba una chuga Ay, cabrón ¿Qué pedo con esa doña, güey? No mames ¿Qué pedo? Ey, ¿qué le pasa, señora? Tenga más cuidado Ay, sí ¿Qué le pasó? Es la sirenito ¿Por qué se metió al agua? Creo que está desmayada Ah, no mames Es la Shakira, güey No mames Tuvo un accidente, loco Con su Twingo Hay que sacarla Espérate Yo no Ahí está Tranquila Yo la voy a ayudar Está lloviendo Póngase de aquí No, hombre Un paracetamol Y ahorita queda como nueva, loco Espérate No creo que sea buen momento, ¿no? Porque acaba de tener un accidente vial Pero le sacaré mi cartel A ver si me saca de la chamba, güey Ya sí Ya me saca de la pobreza, loco ¿No quieres salir conmigo? Soy trabajador ¿Puedo cocinar? ¿Qué haces? Llévame al hospital Espérese tantito Primero lo primero Y segundo lo segundo ¿Quieres salir conmigo, sí o no? ¡No, hombre, loco! No, 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 no Si no quieres que te jalen las patas en la noche Comenta el emoji de fantasma Dale like al video Y suscríbete En serio Yo que tú lo hacía Ya traje a Shakira aquí al hospital, güey Pero no me han querido responder mi pregunta ¿Qué dice? No, 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 no puedo No veo, tengo miopía Lo siento mucho ¿Qué dice? Pero no quiero salir contigo Estás muy mal vestido Ese día algo cambió dentro del Otsu Algo se quebró ¿Cómo que mal vestido? Ah, chico Ahorita te voy a enseñar lo que es moda Aguántame tantito Oh, loco Ahorita le voy a enseñar lo que es moda, güey ¡Es mi venganza, Spanky! ¡No! Ahora sí, güey A ver qué le parece a este outfit ¡Ay, cabrón! Me espantó, güey Oh, mami Que la del exorcista Ahora sí ¿Qué te parece mi outfit? ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¡Qué graciosito! No, 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 ya, ya Era un chistorete Un Roblox chiste Déjame, voy a cambiar Más que nada, no Bueno, entonces No me has respondido a mi pregunta ¿Sí quieres salir conmigo o no? No me quieres responder, güey ¿Y ahora qué se ríe? ¿Qué se ríe? Si soy el chapulín colorado Porque no contaban con mi astucia, güey Creo que se puede hacer algo contigo Una carnita Oh, no, no Ok, ok, ok Vamos, llévame Mira, me lleva, güey Por fin conseguí a mi chuga Algunos centímetros más tarde Mira, güey Ya me trajo a la Shakira Mansión Esta es mi casa de verano No, no, esta perra Esta perra no Tiene aquí agua y todo Pero cuidado Porque te puede salpicar ese pedo Y todo el pedo ¿Qué? ¿A dónde vamos o qué? ¿Me vas a cambiar de ropa? ¿Me vas a poner bellaco? Ah, me va a poner bellaco, güey A huevo Mira ¿Qué me vas a enseñar? No, yo creo que ya me va a dar mi iPhone Ah, sí Como si estas cosas pasaran Báñate y ponte un traje ¿Ok? Ah, chingada ¿Pero por qué bañarme? Si me bañé la semana pasada Todavía aguanto Todavía aguanto A ver, pues Ya, ni pedo Como todo sea Porque ya tengo chugar, ¿no? Ay, me cayó bien ese baño, güey No, hombre Nueva vida, güey Voy a vivir como millonario No, mamis ¿Qué es esto, güey? Oh, yeah ¿Qué es este traje, cabrón? Soy un perro, loco ¿Qué es este traje que me dio Shakira, güey? ¿Dónde? Ey ¿Qué es esta cosa que me diste? No, no, mame ¿Qué? ¿Cómo que un perro? ¿Qué te pa... Así me... ¿Cómo que así me gusta? No, hombre, güey Desde que factura la Shakira Ve, 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 ve No No, mame, loco ¿Cómo, güey? Bien vestidito, yo, güey No, bananeada, loco Es momento de sacarle mi Lamborghini Como dos horas tarde Pero vamos a sacarle el Lamborghini, no Ahí voy, ahí voy ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, güey! Tiene tobogán, ¿viste? No, ma... Yo creo que sí me voy a quedar así disfrazado, güey No, pero mínimo voy a vivir aquí, loco, güey Está mamalón, güey Tiene tobogán y todo el pedo No, ¿sabes qué? Ve dándome mis whiskas ¿O qué comía? No, el... El, este... Las... Las coquetras Esas madres, pues Yo aquí me quedo, gente Ni pedo Roblox, broma, sale mal Oye, ¿qué pasó? Cuéntame, cuéntame Ya subí la foto a... ¿Qué? Ah, ya subí la foto a Insta ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no hay pedo Pero me etiquetaste, ¿verdad? Ya puedes irte ¿Cómo que ya puedes irte? ¿Qué? ¿Cómo que...? Pero... ¿Yo no iba a vivir aquí? No No, mami, loco No, pero... Pero puedo vivir aquí, irá No hago popón mucho Tengo mi lugarcito No, mami, loco Valió madre Oye, ¿qué pasó? ¿Me puedo quedar entonces? ¿Qué hice? ¿Tienes en qué irte? No, pues... En mis dos En mis dos patas Ay, cabrón Mira Ah Me puso... Me puso carro Y todo el pedo, güey No, mami Ah, huevo No, entonces ya me voy, gente Hola, ¿cómo está? Eh, deténgase Ah, cabrón ¿Qué le pasó a la pitufa esta, güey? Eh, eh, deténgase ¿No quiere salir conmigo? Ah, ya me está saludando Hola, ¿cómo está? Sí, claro Ah, pero así no era Me tenía que decir que no, ¿verdad? No, pues vámonos, güey Pendejo Pues bueno, güey Como tenía que decirle que no Pues voy a tener que terminarla, güey Ahí está, güey Ni modo, güey Ya terminamos Fuchi caca Adiós, bye, güey Nos vemos Es que no, güey Me tenía que decir que no, ¿verdad? Más que nada, güey Vámonos Vámonos, güey Vámonos, güey Me robo su moto Ahí está, mira, ahí está Vámonos Nos vamos en su moto, güey Ahorita la vamos a empeñar La vamos a vender la moto, güey Sigan viendo Pues bueno, güey Me tuve que venir otro servidor Porque en el otro no había muchas damas Pero mira que hay mucha gente, güey Ahí está una pelona Ah, cabrón Espérate, no está pelona La vi mal, güey Pues bueno, güey Ah, espérate Aquí viene una dama Hola, doña Buchona ¿Cómo están? ¿No quiere salir conmigo? Más que nada Eh, espérate Ni quién Ah, está bien, pues, güey Que no, vístete bien No, vístase bien usted Mira, usted trae la ropa más rota que yo, güey Yo traigo rota mi ropa Porque es por ventilación, güey Pero usted no, mame Espérate Le voy a sacar el carro premium, güey Le voy a sacar el Lamborghini Ahí está, güey Ahí está, güey Ahora sí, güey Vámonos Súbanse, súbanse, súbanse Es la moda, chamaco Es ropa vieja Eh, bájese, señora Bájese de aquí Bájese, güey Bájese No, bájenla Bájenla, güey Bájenla de aquí Señora Fuchi, fuchi Bú, sáquenla Eh, qué pedo Síganla, güey Síganla Me está robando el carro Eh, qué le pasa, ratera No mames Ayúdenme Ayúdenme, güey Me roban Me roban el oso polar, güey No mames, loco Mira, güey Metió mi carro allá abajo, güey Ahora está como esponja el carro Eh, qué te pasa Ven para acá Policía Posilía Ayúdenme Ayúdenme Ah, cabrón No hay policía, güey Qué pedo, entonces Eh, viene Ah, espérate Esta es otra muchacha, güey Eh, bájese, ratera Muchas gracias Vámonos, güey Ahora sí A seguir un viado interesado, güey Sigan bien ¿Qué pedo, güey? Eh, qué me pasó Me transformé en una caja, güey No mames Ayúdenme Eh, me hicieron brujería, güey Me hicieron magia, güey Pues ahora sí, güey Ya me liberé Vamos a buscar a otra micela Para sacarle el cartel, güey Porque ahorita vamos muy mal, güey Ok, güey Pues acabo de encontrar una dama Que está aquí parada, mira Hola, buenas noches ¿Cómo estás? ¿No quieres salir conmigo? ¿Qué dices? Sigue soñando, bebé Porque no traca Ah, está bien, güey Está bien, güey, soporta, pues Voy a sacar mi Lamborghini Hombre, güey, está bien fea, güey Está bien, luego, luego Ahí está, güey Mira, aquí está mi compa El chuponcito Vamos a sacarle el Lamborghini, güey Ahí está, güey Ahora sí, vámonos Que te vámonos Ah, cabrón, espérate Eh, fuchi, fuchi Bájate, bájate de mi carro Me lo vas a dejar lleno de pulgas Bájate, bájate, fuchi caca Eh, qué pedo ¿Dónde me quiere llevar? Mira, se subió su hijo aquí, eh Bájate, chamaco Bájate aquí los dejo, güey Aquí bájense No soy su Uber Órale, fuchi de aquí Fuchi, bájate Tú también me vas Ah, otra vez Me quieren robar el carro No, vájense Bájense de mi carro Dejen mi carro, güey Ahí hay una dama, güey Vamos a preguntarle Si quiere salir conmigo Hola, señora ¿Cómo está? Más que nada No quiere salir conmigo Ah, cabrón Me dijo que sí, güey ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cómo que es mi prima, güey? No mames, prima ¿Qué haces aquí? Eh, qué pedo Me está cargando, güey ¿A dónde me lleva, loco? Ah, cabrón Qué pedo ¿Por qué me trajo aquí al restaurante? ¿Me vas a invitar de comer o algo? Ah, cabrón Mira, tiene su propio restaurante Y todo el pedo, güey No, hombre Está mamalón, loco Pues déjame Me hago una comida aquí Me hago unas tortas, güey Algunos centímetros más tarde Ah, cabrón Ayuda, prima Me estoy quemando Se me olvidó decirte Que no sé cocinar Ay, no, mames Eh, valió madre, güey Roblo, broma Sale sin éxito, güey No mames, Pepo Mira, güey Allá va entrando Al server una morra, güey Sácale el cartel, loco Yo de acá te espío, güey Vas tú primero Dale, güey Yo me rifo ahí, güey, güey Mira, se te escapa, Pepo Se te escapa Frénale, frénale, güey Ah, cabrón Ya le sacó el cartel De que busca novia, güey No, Pepo Pero no le tienes que escribir, loco No mames, Pepo Ya la cagamos, güey Valió madre ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues le escribiste, güey No le tiene que escribir Para que se dé cuenta Que no eres premium, güey Sí es cierto, mía No mames Vamos con la siguiente morra, loco Mira, Pepo Allá hay una doña, güey Sácale el cartel ahora sí, loco Ya no te vayas a equivocar Por favor, güey Ya, ya, pues Ya ahí voy, voy Córrele, Pepo Ese es mi gallo, güey Ah, cabrón Viene con una maleta la doña, güey A ver qué le dicen al Pepo, güey Casi me pisas, che rana Ah, cabrón Te dijeron pinche rana, güey Ey, qué pedo Está muy violenta esta morrita Eh, pero contéstenle el cartel, señora Por favor No le diga pinche rana La pinche rana Ah, cabrón Que viene de Francia, no, hombre, loco Sí se ve, señora Se ve que viene como de París Porque tiene así como olor a miados de rata, güey Bueno, señora Va a querer a Pepo, no, güey Ah, cabrón Qué pedo Te está diciendo groserías, Pepo No te dejes Méala, güey Ya no sé qué me está diciendo, güey Pero, güey No, mami Ya te dijo chusma, güey No quiere No, Pepo Ni pedo Sácale el hamburghini, güey Llegó el momento, güey Mi momento ha llegado Dale, Pepo Dale, Pepo Sácalo Ah, cabrón Pero no lo saques encima de mí, güey Aguanta Ah, Pepo Te lo robas, güey Te lo robas, Pepo Eh, policía de ranas Se roban el Ferrari de Pepo Toma, güey Ven, pinche señora, güey Te dije Ay, cabrón Ya lo chocó, güey Ok, Pepo Pues la primer señora, loco Te rechazó Te robó el carro Así que ahora me toca a mí, güey Ahora sí te voy a enseñar cómo se hace, loco Dale, papi Dale, a ver Espérate, güey Que no encuentro a nadie, güey ¿Dónde estará la señora? Acá, o la muchacha, güey Eh, alguien aquí Mira, ahí, ahí, ahí Ah, qué pedo Ah, cabrón Hola, ¿cómo estás? Me iba corriendo No quiere ser mi NB Ah, qué pedo, bro Ah, cabrón, Pepo Qué pedo con la cara de la señora, güey Se parece a Yerimua, güey No manches, la Yeri, loco Ah, cabrón ¿Por qué me dijo que no, güey? ¿Qué le pasa? Sobre, Pepo Échale un pedo, güey Sobre Apestosa Hombre, loco Ahora sí, güey Le voy a sacar mi Lamborghini Yo, güey Aguanta, aguanta Espérate Ah, cabrón Espérate Le saqué el caballo, no Ese no, güey No, ese no Aguanta, me equivoqué Te dijo Chacal, güey Mira, güey Yo le saqué la limosina Eh, bájese Ah, cabrón Se le fue el internet, güey Qué pedo No mames Se quedó flotando, Pepo Mira Qué pedo, mira Se quedó ahí enganchada No mames Dice que vamos No hombre ¿A dónde va a ir? Vamos a llevarla al mar, Pepo Allá la... Ah, cabrón Ahí está tu carro, Pepo Recupéralo, güey No mames, loco ¿Qué me está diciendo esta señora? Me dijo que vamos al vellaqueo No, está loca, güey Yo no sé qué es esa cosa, gente No, no Ahí viene Pepo con su carro Ya lo recuperó el güey No, no Yo no quiero nada de usted, señora Usted me rechazó, güey ¿Quiere ser mi chacalito? No, hombre No, ni de pedo Ahí está, güey Quédese en el agua, loco Con la limosina inservible, güey Algunos centímetros más tarde No mames, Pepo Espérate, güey Sí servía la limosina Aguanta Que ahora me están robando el carro a mí Ey, espérese No mames, Pepo Síguela, güey Síguela, güey Vamos, 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 vamos Ok, Pepo Ahora te toca a ti, loco Mira, ves con esa señora Que va saliendo de ahí del restaurante Y sácale el cartel, güey Ahí voy, 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 voy Ey, no, aguante, aguante, aguante No me atropelle No mames, Pepo Ah, cabrón Está encuerada Tápala, Pepo Tápala ¿Cómo que encuerada? No mames Yo la veo encuerada, güey No, güey Yo la veo normal Ah, cabrón Vienes pezolentes Vienes pezolentes No mames, Pepo No te responde, güey Ya valí madre Mira lo que me puse Ay, cabrón Le diste ternura, güey Te va a decir que sí, loco Ay, cabrón ¿Qué pedo te...? ¿Qué pedo, Pepo? ¿A dónde te llevan, güey? No sé Ahí voy, dropi No mames, Pepo Pérate Así no era, güey Ya, valió madre Se llevan a Pepo, güey ¡Ven, güey, ven! No mames, loco Mira, llevan a Pepo ¿Qué pedo? Esa señora no sabe manejar, güey Pobre de mi ranita, güey Me lo van a hacer pedazos Ahí en ese carro Cuando choquen ¿Qué pedo con esa doña, güey? ¿Por qué no tiene pantalones, güey? No mames Pero ahorita lo voy a espiar No está bueno, mínimo Va a vivir bien el, güey No mames, loco Ya están aquí adentro de la casa ¿Dónde estás, Pepo? ¿Me escuchas? Güey, dropi Ven, ven a ayudarme, güey No sé, esta señora Me trajo aquí abajo No sé qué hace, güey Ah, cabrón ¿Cómo que abajo, Pepo? ¿Dónde estás, güey? Abajo, güey ¿Abajo de dónde, Pepo? No seas, güey Hay unas escaleras, güey Baja, güey Mira, me tiene aquí ¡Ayuda! Pepo, las escaleras Nomás suben, güey No, estás loco Aquí abajo, güey Ah, cabrón ¿Dónde? Ah, ya vi, güey Espérate, Pepo Tranquilo No mames, Pepo ¿Qué? Ah, cabrón Ya se llevaron al Pepo, güey No mames, Pepo ¿Qué te pasó, güey? Picha señora loca, güey No te tocaba, carnal Aquí estoy escondido, güey Pepo, siento que todavía te escucho, Pepo Háblame, güey Güey, aquí me llevo ¡Ayuda! ¡Ah, cabrón! ¿Qué estás, güey? ¿Qué pedo? Pensé que eras la calaca, güey Güey, dile algo, güey Me dio un juego De que voy a ser su esposo Y que no sé qué Yo no quiero, güey Eh, señora, primero Ah, cabrón ¿A dónde está el barra? ¿Qué es eso? Es bruja, güey Es bruja No mames Es bruja Desapareció Pero tú tranquilo, Pepo Que le voy a robar el carro, güey No mames, loco Me desaparecieron al Pepo, güey La bruja esa se lo robó Ah, cabrón Espérate Pepo, ¿no es ese que está ahí? Pepo, ¿eres tú, güey? Pi, 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 güey ¿Qué te pasó, güey? Me abandonó, güey ¿Por qué lloras, loco? Me abandonó, güey Me dijo que huelo a pies Bueno, eso no es mentira, güey Si hueles como a pies Pero no mames Te sacó todas tus maletas, güey Ya sé, güey Pero yo no tenía maletas, güey Vamos a ver qué tienen ¿Pero qué hiciste, Pepo? ¿Para qué te abandonara, güey? Pues apestar Yo qué sé, güey Ah, cabrón Pues vente Vamos a bañarte Para ir a la siguiente, güey Ok, Pepo Ahora sí, güey Allá hay una señora, loco Vamos a ir los dos Y le vamos a poner el cartel, güey Dale, sobre Vamos a ver a quién de los dos elige Ok Hola, buenas noches ¿Cómo están? ¿Ah, no quieres ser nuestra NB? Hola, hola, buenas Ah, cabrón Nos dijo que qué par de bellezas, Pepo Claro, güey Mira, sobre todo el peinado, papá Buenos días Hola, buenos días, señorita Vengan Ah, cabrón ¿A dónde nos va a llevar, güey? ¿Qué? ¿Cómo puede con los dos, güey? ¿Qué pedo? Dice que puede con los dos No mames, Pepo ¿A dónde nos lleva, güey? No sé, güey Pero bueno, ya me imagino Ve atrás, güey No mames Nos está llevando al motel, loco No, es como la canción de Buena y el Mano No mames Dice que uno en el día y la otra en la noche, güey ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos aquí? No, Droppy ¿En qué nos metimos? Si quieres saber qué pasó después El chisme va a estar en el canal de Pepo Link en los comentarios Los veo ya Yo sí tengo calle y tú no A mí me atropello un mototaxi y a ti no Acabo de llegar a heroico en Free Fire y tú no Yo sí vengo de la calle A mí mi tío me besó y a ti no Por eso tengo pa' los Robux y tú no Yo cada día Ahora Hablo en el canal de Pepo